Abogada, ¿y cómo es que yo me entero? ¿Cómo puedo saber que estoy con una orden de deportación? Hagamos una folla y solicite sus registros de inmigración. Si tiene un número de identificación con inmigración de un arresto por ICE o la patrulla en la frontera, podríamos verificar a veces en la línea o el sistema electrónico de la corte migratoria para intentar localizar si hay un orden de deportación.